Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé, si la riega el verano O si se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada o tiene humor escondido Y dice Ay, amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar Pero ay, amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, ay, ay